Bueno señores, nuestro top 10 de hoy se trata de rupturas de famosos que aún no superamos, señores. A Tamara Martínez. Ay, por eso yo superé eso. Ay, no, pero eso yo superé hace mucho. Ay, hombre, yo pensé que... Ya de eso no se lo hablaban. Yo estaba con Tamara la semana pasada. Yo no me acordaba que yo era en pareja. Bebimos y todo y nunca hablamos de Emilio, jamás. Eso ya se fue hace mucho. No, Tamara también superó eso y nosotros también lo hemos superado. Pero fue una pareja muy controversial, señores. Yo ni me acordaba. Pero se habló mucho. Sí, eso es lo que te digo, que fue una pareja... Sí, eso fue así. La gente ahora mismo, la pareja Tamara, dicen Emilio, es cierto. La gente como que se va por ahí. Se identifica mucho con esa relación. Yo te digo, tú me dices y por ahí. Es que hoy en día uno tiene una pareja tóxica, una relación que esa es la que te enfoca. O sea, tú puedes tener 20.000 mujeres, pero siempre va a haber una que esa es la que... Claro. Todo el mundo se va a acordar. La que le llega a la gente. La manda más. Uy, Henry, uy. Ah, no, espérate. Es que, señores, es que eso sigue. Bueno, Enrique creo que es mi mejor amigo, no es un secreto para nadie. Bueno, él estará aquí con nosotros, señores. A partir de la semana que viene, sí. Así que estén atentos, Enrique, señores. Pero eso sigue, eso es viejo. Eso es viejo. Bueno, lo va a decir aquí, lo vamos a preguntar. Para que ustedes vean lo que él va a decir, que Enrique es muy directo. Por eso lo amo, porque somos igualitos. Eso sigue, señores. Es que es lo que... Ellos no se han olvidado, ni la gente, ni nada. Eso sigue y punto. Es normalito, igualito. Luz García. Ay, Padre Celestial. Pero unos muertos que están reviviendo. Eddie, mi amor, pero tú fuiste a Blandi y no fue. Eso no se supera porque supuestamente ella coronó. Coronó, coronó, coronó. Ay, yo no sé de eso. Ni yo. Pero nadie se acuerda de eso. Ahora mismo todo el mundo está enfocado en otra cosa de Luz García. En su aspecto, como se ve totalmente diferente. La perversa y el... Ay, eso sí está fuerte. Eso no se supera. Eso no se supera. Y eso sigue dando bombo, mi amor. ¿Tú crees? Claro, pero siguen en los míos. Ya vamos por la temporada 3. Ay, yo no sé de eso tampoco, porque yo no estoy ahí cuando yo tú salgo. Vamos por la temporada 3 ahora. Bueno. Y lindo que se vea. Mira qué lindo, ¿no? Ay, Dios mío. Ay, chupamá. Bueno, Don Miguelo y Paola. Ese es Navila. ¿Cómo es? Ay, Navila y Paola, mi amor. Ese es Navila. Mira, Saulo, te pasate. No, de verdad. Ay, eso puede. Mira, gracias a Dios que aquí no te pasas. Bueno, Paola y Navila son muy amigas, señores. Lo de Don Miguelo y Paola hace mucho que quedó atrás, de verdad. Ya lo que tienen es una relación de amistad por su hijo. Tienen que ser los intermediarios y todo lo demás. Y te voy a decir una cosa. Para mí se superó hasta lo de Navila. Sí, sí. Es que todo, dime. Ya Navila tampoco. Es que no, es que eso se superó. Navila ha tenido 20.000 novios antes de él. Ya lo sabes. O sea, ya eso se superó. Ni deberían de poner esa fotografía, por respeto. Ay, Dios mío. Next. Dale, Saulo. No, Saulo se quedó. Saulo no lo ha superado, parece. No lo ha superado. Ana Carolina y musicólogo. Eso sí está fuerte. Eso sigue fuerte. Eso sí, pero es que fue muy reciente también. Tenemos que entender. Lo de Paola y Don Miguelo fue hace mucho tiempo. Y ya por ende, el tiempo sana las cosas y uno olvida. Pero esto de Ana Carolina y musicólogo es muy reciente, de verdad. Y yo siento que siempre, desde el inicio, esa relación fue como conveniencia. Nunca vi conexión. No, no, no. Nunca vi conexión. No, estaban los dos enamorados. Sí, sí. Ay, sí, señores, sí. Este cuento no va conmigo. Diana es una muchacha muy buena. Diana es una muchacha muy buena. Sí, pero eso no quita nada que no haya conexión. Vamos a ver. Alex, ah, no, pero eso siempre. La mujer de Alexandra, de Mozart, para la gente de Alexandra. La de las callos. Alexandra. La otra, Dalí, ¿sabes cómo habla de ahora? Pero la mujer oficial para la gente es Alexandra, mi amor. La mamá, mi amor. Sí, eso. Mira, hay gente que se faja con uno en las redes sociales. Lo que pasa es que ellos nos dieron a ver que ellos eran la pareja perfecta en las redes sociales. Y fue el descaro de Mozart. La gente esperaba en Navidad, en San Valentín, en Semana Santa, en todas las fechas conmemorativas con que iba a salir la pareja perfecta. Al separarse, la gente no lo asimila, o quizás sí lo asimila. Pero en la mente... En la mayoría de las mujeres, que son las fanaticadas de ellos, le dolió lo que él le hizo. Claro, porque ella es mujer. Sea o no sea traición, a uno le duele porque uno se pone en el lugar de Alexandra y de la vergüenza que pasó. Jennifer López. No, 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 no. Jennifer López. No, el único. No, mira, mira. Jefe, yo no quiero un lío. Ahorita viene Jennifer López, mi amor, a esta cabina y rompe todo. Pero tú entendiste, tú entendiste el mensaje. Claro. Nosotros no superamos a Jennifer. A Jennifer, con todo su vida. Jefe, tiene que corregir eso porque no quieres haber un lío. Ese es el último, Eddy, porque cerraron con broche de oro ahí. Bueno, señores, cerraron con broche de oro. Se pasaron, señores. Y tú también quisieras de Addie. Jennifer López, el que la gente no supera es a Mark Anthony, señores. Y ahora a Alex, porque es el último. No, a Alex es que no superan. A Alex y a Mark. Al verla con Alex y a los tres días con Ben Affleck, como si nada. A lo otro. No, fue hoy y pasado mañana ya. Se flotó que ya estaba con él. Eso no se supera. Y que él tampoco se quedó atrás. Y tú llorando todavía por el novio de nueve años cuando tú tenías nueve años. Ay, Dios. Quiero que lo supera de una. Esto es fuerte, señores. Hay que ser como Jennifer López. Así es, señores. Gracias a todos. Porque los hombres no andan en gente. Así es. Gracias a todos por la sintonía, señores. Hemos llegado al final de nuestro programa. Y sin antes recordarle que nos sigan en todas nuestras redes sociales y en todas nuestras plataformas como arroba, dímelo, rayita abajo, TV, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube para que se suscriban. Lo bueno dura poco, pero yo sé que usted la pasó muy bien en esta hora completita donde le llevamos lo mejor porque somos un equipo que estamos totalmente preparado para el disfrute de todos ustedes en casita, llevarle el mejor de los contenidos. Así es. El lunes, puntualito a las nueve en punto. A las nueve. Claro que sí. A las nueve. Robis. Llega temprano, que siempre llega tarde. A las nueve. Qué burrito. Bueno, mi amor. Llevándole lo mejor de ti, mela gente. Ya ustedes saben. Bye bye. Gracias por tu sintonía. Los amamos muchísimo. Chau. 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 Chau.